El 13 de noviembre de 1920 se inauguró en Cienfogos el majestuoso edificio y segundo frontón industrial de Cuba en pleno apogeo del High Alay en Cuba, que se extendería por espacios de una década. Esta modalidad deportiva, conocida también como Sexta Punta y en Vasco, Fiesta Alegre, llegó a Cienfogos con los fundadores de la colonia de Fernandina de Jaume. La instalación deportiva sureña tuvo múltiples usos hasta 1995, cuando se le sometió a una reparación capital que la convirtió en la sala polivalente Guernica. Su reapertura tuvo lugar en ocasión del Mundial Juvenil de Sexta Punta, con la presencia de figuras de la más alta calidad internacional. El frontón cienfoguero, como popularmente se le conoce, es una joya arquitectónica por su estilo ecléctico y la incorporación de elementos de la arquitectura norteamericana. En su interior radican el Museo del Deporte y la Dirección Provincial del INDEP. Actualmente se ejecuta aquí una remodelación promovida por el órgano rector de Deporte en Cuba, la cual incluye el museo, la cancha, la malla protectora, las paredes y el sistema de iluminación, para en un futuro no lejano establecer aquí circuitos mundiales de pelotas bascadas. La remodelación del frontón cienfoguero aprobada en el plan de inversiones del INDEP para este año se encuentra a más de un 50% de ejecución y supera los 20 millones de pesos. Se va materializando así un viejo anhelo de los cienfogueros, justo ahora cuando la instalación se aproxima a sus cumpleaños 101. Esta instalación, que es una instalación más insignia, es una instalación además que como esta y pocas en toda Latinoamérica, como mismo ha expresado la propia Federación Internacional, además es un edificio histórico que es bueno recuperar también para la propia ciudad y para toda su población. Yo creo que sí, que lo vamos a lograr y nos vamos muy satisfechos de cienfuegos y lo que los cienfogueros están haciendo acá, como muestra el empeño cuando todos los factores se ponen en función de resolver una necesidad sentida del pueblo y además del deporte revolucionario como todo. Válida además esta iniciativa que preserva para las futuras generaciones los valores de una joya cienfoguera, que junto al Ponce Carrasco de La Habana y el Guernica de España son los únicos frontones de 64 metros del mundo. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.